El presente nos da alternativas que se abren como flor. Son nutrientes de meses o días, tan extraños como vos, pero sin vos en donde estoy. Realidades de antiguas estrellas que me llenan de emoción. Y a la vez son misterios temidos, tan perdidos como yo. Si solo estoy, vienen del sol y del mar a contarnos su historia desde un más allá. Hoy volviste de nuevo a mi casa, siempre en noches de color. Me cantaste sentidos momentos en el timbre de tu voz, recordando aquel sol. Y ha crecido contigo mi encuentro, contemplando desde un balcón. El arribo del tren de armonías que paseaba en su ilusión. Un mensaje de amor viene a mi sueño a contar de esas cosas perdidas que no se olvidar. Vuelve a mi sueño a confiar, armonía sin tiempo para el despertar.